No jodan, pero mira, se ve re que te vagas Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy JugandorCriticom y estamos en la reacción y crítica, bueno, podría ser la última reacción y crítica a Nanaxu no Taizai Esta vez al opening número 2, wow, ¿llegaste al opening número 2? Ni yo me lo puedo creer Y también al ending número 2, el cual va a estar exclusivamente para los que entren al link de Aminos Y acá está en la descripción del video, así de fácil Ahí van a poder encontrar no solamente la comunidad de Nanaxu no Taizai, la de Boruto Beaver, la de Dragon Ball Super, Shingeki no Kyojin, Shinzo Wasasageyo Pero esta vez sobre Nanaxu no Taizai Ahí me van a poder encontrar, miren, aparte de que también hay cosas bien ricolinas, bien suculentas Entren al link que está en la descripción del video, encuéntrenme en Amino en la comunidad de Nanaxu no Taizai Y así de simple van a poder ver el ending número 2, bueno, la reacción y crítica al ending número 2 Y así de fácil van a poder encontrar el video No mamen, hay un montón de imágenes, es que sin joda, o sea, hay un montón de imágenes suculentas de Dione No, no, tranquilo, tranquilo Como yo no estoy al día con Nanaxu no Taizai, simplemente estoy colocando vlogs de lo que me parece cada capítulo Y también quienes han sido hasta ahora mis personajes favoritos Es muy fácil crearse los vlogs, también si tú estás viendo Nanaxu no Taizai Puedes participar en un montón de encuestas Y poner a prueba tus conocimientos porque hay bastantes retos de preguntas y respuestas Por eso quiero ponerme al día de una vez para poder participar en esas pendejadas Y recuerda que la aplicación es completamente gratis Porque hasta el momento me he enviciado bastante Digo, o sea, me estoy pasando de Nanaxu no Taizai a Boruto a la de Dragon Ball Super Y no, no mamen, es que, maldita sea, hay demasiadas memes, demasiadas pendejadas chidoris Ya, bueno, empecemos ahora sí con la reacción Uno, dos y tres Waku waku pendejos, vamos Necesito, necesito agua para esto Meliodas y su waifu Miren, ahí está la gorda Y su mamá, la más gorda Ah, qué gordas que están Aunque sé que es macho, pero a la chingada Wow No jodan, pero mira, se ve re que te vas Necesito, ah, la idea, necesito repetir la parte anterior Y ese Miren, ahí está la loli Yo pensé que ya no iba a salir ya en esta temporada, pero Wow Geek Thunder Bueno, esa va a ser la lucha de esta temporada, pendejos Ah, la gorda Obviamente pudo funcionar como el opening número uno Y el opening número uno, el cual es de Ikimono Gakari Podría funcionar como el opening número dos Es que, a ver Siempre en los animes El primer opening es uno motivador, es uno movido Es uno donde se presentan a los personajes Y este opening número dos funciona precisamente para eso Para un opening número uno Y el tema de Ikimono Gakari funcionaría muy bien para un opening número dos Ya que es uno un poquito más dramático Pero bueno, ya dejando de lado este pequeño detalle que les quería mencionar Que los temas, en este caso no la animación Los temas musicales Se podrían invertir y tranquilamente funcionarían El opening número dos es uno muy movido Las escenas están geniales Tienen muchas más escenas que el opening número uno, pendejos Nos presentan nuevamente a los personajes A Bang, a Diane Y también otros personajes que no conozco Por ejemplo, había uno con lentes y otros más Ya nos dan la idea a lo que va a la segunda mitad de la primera temporada Pero definitivamente, mi parte favorita de este opening Es ahí, por el inicio Donde hay un montón de escenas Aparece King Este, aparece a Elizabeth Y también aparece Meliodas caminando en el desierto Con su traje antiguo, todo badass Esa parte fue fenomenal O sea, la música y las escenas se mezclaron perfectamente Luego de eso, el opening no tiene escenas tan brutales como esas Pero igual, pendejos, es uno muy movido Definitivamente es un opening motivador Eso sí, el opening me da la sensación De que va a haber una especie de super hiper mega conflicto ultra violento Y me hubiera gustado ver más escenas de acción Pero ya bueno, pendejos Dejando ese tema de lado A este opening yo le voy a poner sus cuatro estrellas Uno muy bueno La canción sumamente movida Pero aún siento que no llega a lo épico Estuvo llegando a lo épico En la parte Donde les dije que aparecen Meliodas caminando por el desierto Donde la música se mezcló perfectamente Pero creo que le faltaron más escenas de acción Porque este opening, como dije Te da la idea de que va a haber un conflicto Así que pendejos Nuevamente, no es un opening malo Es uno bueno Pero aún no llega a lo épico Así que pendejos No se olviden darles su manito Su manito arriba al video Comentar qué es lo que piensan Sobre el opening número 2 De la primera temporada De Nanaxu no Taizai ¿Cuál es tu opening favorito De todos los que has escuchado En Nanaxu no Taizai? ¿Cuántas estrellas le pondrías al opening número 2? Y comenta Quién es tu personaje favorito En este anime Y tampoco te olvides de compartir Este video en toitas Pero toititititititititas Tus redes sociales Soy Jugador Criticom Y nos vemos Nos vemos Nuevamente pendejos Es que esa parte es fenomenal Me pone la piel de gallina Me leo las badas ¡Gracias!